Ahí fuera todos venden rap, droga, que genial Lo mío es el cristal puro del friki de Breaking Bad Deja ya de hacerle huevo al público pa' no li Han venido a ver un concierto, tío, no hace héroes Suben al espejo, no voy a necesitar Supongo que en el mar, no me voy Tiene mi cantón y en el rosa Así que tú contémate con escupitas tierras En este mundo vamos a gozar Con el ejemplo tuyo que se saca No juro que el padre una domina desde el cuarta La voz rota por el golo de ayer Susana da más vergüenza que la letra escarlata Soy su estilo, tu vida es ruido Yo la saca arena en el mercado comprando mi pena Alvarino en la mesa, Ramón y Coquina Te quiero comer bien a tu mierda Las redes sociales os han destrozado Ya no hay raperos, hermano, hay percundianos Podría ser la historia del ritmo Pero no, yo soy Justin, mi buena fuerza que soy mi solo Escucha el toque, su teledinario No es necesario que un beijo en el compasión Queda rápido, viva nuestro siempre así Que el público se intervuelta con los chacos ¡Viva el pintor! Dos chacos Sonido Un saludo Dos chacos Dos chacos Dos chacos Dos chacos Dos chacos Dos chacos Los chacos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una cosa que te bella que no te lo hagas! Un peón del libro con las distintas en el barrio Déjame sacar a la cama de la eternaño El público sí es muy colónico para estar visitando un apuente Y un cabrón pino en lo que viene el día de los veículos Seguimos en el recinto de la chino de carros Si no hace que hagas visita la vida Si no es culo bajando el PVC me traen el circuito Siempre un niño, Chico, llego de formidita en la chila Fijo la fuente con la batida No existió, no se te deshidra tanok Relo de calidad y me estás pasando vito No he sido de verdad, y a un no se lo merece, que confío, y me vale siempre que dios. La cuchaba en mi edad. Mira porque tengo que ir a la fundación con el carajo, y no me dejo y yo me he hecho las baras, y yo no puedo reciclar, Pucado se me pide con el chino, y yo bracho de vodka, que yo no respondo. La mañana buqueocan, que yo me cociera de la mañana, yo no puedo otra, y yo roba, Es un chico que este la idea, y yo soy un chico que nos tiene. ¡Viva! En la cadena y como soy, y van a mudar de la cuarga, de la cruza hacia el sol y van a purgar el 살bra del millón y van a pintura y hay amantes . y van a poner en el aire como se van a mudar de la cuarga de las canchas a un sol y van a purgar el 살bra del millón y van a pintura y hay amantes . Viene con mi mano, se le hagas en el suelo y se humillan!